abrimos las puertas de la universidad hola profe como le va alumno estoy con miedo profe estoy inseguro hoy bueno pero no se presente así no está bien porque me encuentro con un personaje que me descoloca nosotros venimos de una generación que explota en instagram y me encuentro con un muchacho que medio desdeña de todo eso desdeña instagram, desdeña youtube desdeña facebook es tiktokero es un tiktoker todo más cortito todo más cortito y un toque distinto y es notable la diferencia de sus distintas redes así que vamos a ver cosas de tiktok particularmente que son muy específicas ok tiene todo abierto igual él tiene instagram tiene todo abierto no sé si facebook no le puede encontrar ah bueno él es locutor pero no tiene ningún trabajo de locutor porque usa la voz para otras cosas pero veamos primero de donde viene madre padre bueno ya lo vamos a ver usted seguramente el origen ya sabe si sebas.colaso en tiktok ah 381.000 seguidores claro por eso lo llaman en la tele claro hay un video ahí que tiene un palo 200.000 hay muchos videos que se han viralizado pongamos el de un palo a ver a ver mami ese olvídate olvídate bueno vamos bebé vamos ¿cómo? ¿ah? más fuerte no 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 sé si la no no sé si la mamá de de Martina puede no sé si la mamá de Martina ay Clau ¿qué haces? si me vienen los dos a decirme ¿no tenés drama? ¿pero te lo llevas ahora? ¿qué? bueno no a las semanas que viene vienen a casa como un hijo más Claudia escúchame vos oíme te portás bien no contestas comes lo que hay bueno no ¿qué va? a las 5 ay Dios mío bueno Inés acá estoy voy a aprovechar y a las 5 ay Dios no quiero dejar todo pero yo le dije me costó un colazo pero quiero dejar porque no entiendo porque aparte si un millón doscientos mil son todos así ven esto evidentemente él tiene algo él tiene algo pero eso es carente de de todo es carente él más que a lo mejor escribir el guión saca ciertos tipos de personalidades y son todos personales similares pero ¿qué caricatura es esa de quién? no bueno este no lo tenía tanto pero hace la caricatura de la cajera hace distintas acá vamos a ver un otro veamos por el siguiente la profe segundo C segundo C segundo C por favor señor a ver señor Álvarez Álvarez bájese ya se arrevera yo he tomado a ver yo he tomado una decisión yo soy una mujer grande ya no tengo por qué estar yo no tengo por qué he tomado una decisión yo no voy a dejar la garganta en este curso yo no voy a dejar mi voz en este curso así que yo voy a tomar este tono de voz y el que me quiere escuchar me escucha y el que no listo listo no para para que ahí arranco me retiro los cuadernos de todos dale gracias yo no tengo por qué estar ¿cómo le va perfecto? yo no tengo por qué estar aguantando que hagan lo que quieran que hagan lo que quieran pucheta ventilina un poco el curso abra las ventanas abra las ventanas pero lo que estamos viendo acá profe es a lo mejor lo que le pasaba a ver Ludeña tenía un personaje fuerte y otros satélites que a lo mejor no pegan tanto le pegó el heavy rejodido también estos son los personajes secundarios el que pegó es el otro que ya lo vimos ¿no? no ya lo vamos a ver pero ahora veamos otro más el telemarketer ah telemarketer hola muy buenas tardes mi nombre es Sebastián con quien tengo el gusto hola ¿cómo le va? ¿sí? ¿por qué motivo llama? ajá se le cayó el agua arriba del router sí bueno abuérdeme en línea no me corte me gustó me gustó agua arriba del router yo le voy a tener que cobrar no me gustó sí señora le pregunto ¿usted le sigue funcionando el internet? no le funciona sí señora ¿usted sabe que eso estaba en comodato? le vamos a tener que cobrar otro equipo todo lo que dice es ya le digo es real informativo es muy específico porque se nota que sabe este tipo de cosas debe haber hecho mucho laburo de estos 1552 con 60 ok no, no, no no, no porque él tiene un millón doscientos mil y nosotros subimos algo y nos llevamos a mil así que nosotros estamos mal y ahora sí vamos a ver su hit que es la cajera ah la cajera por esto lo llaman a los listores contiene la bandina no, no, no es terrible no, claro o sea yo no me meto yo no me meto con nadie en realidad o sea uno hace lo que digamos lo que le queda bien y siempre práctico sí o sea me da risa porque llega aquí el arre el toso vegetal y también llevas el aceite ah lo usas para la ensalada ¿por qué no llevas de oliva? la oliva es como más sano tiene como sí ven que informa no lo digo ah no le gusta a tu marido claro sí no yo le doy es como que lo hace muy bien y parecería que es una cajera no sé si le hace chistes es como estar viendo una cajera ¿sí? uno se queda esperando el chiste es el chiste que nunca llega y lo mismo qué raro el historio la gente ahí que vio la gente de tele solo ve el numerito y dice bueno vení tráemelo y la gente de tele a lo mejor está aterrada de que se van para el otro lado entonces agarremos a alguna de la gente de allá y pongámoslo acá y el seguidor de colazo no quiere súper súper a lo mejor lo pone un 10 y dice no claro se juntan dos mundos pero bueno ahora le voy a decir lo que pienso siga siga continúe porque me está me está abriendo la cabeza sí veámoslo que en Instagram es otra cosa no le gusta Instagram y no tiene casi nada él es locutor se muestra un poquito acá ah ahí va es como ¿cuántos seguidores en Instagram? a ver pongamos por favor que no lo tengo eso él es del Gran Buenos Aires ah 56.000 pero veamos la cantidad de posteos que tiene más allá de ah claro poquito anda para abajo por favor abajo de todo va a ser que ahí se termina ahí se acabó madre padre de donde viene usted dijo recién Gran Buenos Aires Gran Buenos Aires y no me aparecen los padres está bien está bien ¿para qué usa YouTube? para esto que tampoco tiene rebote que es hola a todos bienvenidos a un nuevo video de mi canal hoy vamos a estar memeando mostrando mostrando memes de Masterchef viendo es como que buscó 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 hasta que encontró la cajera hasta que encontró la cajera y a partir de ahí su carrera despegó llegó a lo de Listorti bueno está bien yo doy esta cátedra hace mucho tiempo y a raíz de lo que usted me mostró se cierra la cátedra colazo en Universidad de Ospedalos yo vine con miedo a eso está la cátedra esperando de Steffi Royman hay muchas cátedras lo primero que se me leí acá la de Drago hay muchas cátedras esperando que se baje una ¿le puedo ser sincero? no me importa si me bocho tampoco es como que no quiero el diploma de colazo tampoco no me lo de no quiere exhibirlo todo fue un gran malentendido desde que elegía colazo hasta que usted lo así que le pedimos disculpas a la gente igual no es culpa de él tampoco quiere me parece que nosotros no entendemos es culpa nuestra me quiero ir viste cuando uno se cuenta que está viejo es eso no pero para mí esto no es estar viejo bueno lo único yo entiendo todo no estamos en sintonía con lo que pasa lo que pasa es colazo no lo que pasa no es colazo un millón un millón un millón y vos que él es un millón vos que sos está bien el Mago Siniente tiene 30 mil seguidores también sí bueno es el Mago Siniente no está bien sí un millón es mucho porque si vos me decís 300 mil también te lo discuto con poca autoridad es el vídeo que más tiene a ver en tiktok yo creo que ese no el de palo 200 pero también el que le seguía era 800 mil sí estaban todos ahí sí quiero hablar con el fan de colazo y qué pero con odio no este es no lo seguirán pensando que es algo del jugador de fútbol colazo entonces le dan click pero colazo no tiene tantos seguidores no es verdad pero mira un millón 200 mil y hay uno de 73 mil ese de millón 200 mil es una rara es una anomalía no pero para mira 302 mil sí a ver baja busca uno más uno va a estar bueno para mí 844 844 500 un mil a ver ese ah no mami del col otra vez no a ver si ya lo vimos anda más para abajo es todo de mami mami cajera cajera empleada municipal cajera revelaciones en el supermercado preceptora pero sí no baja de los 200 mil anda bien anda bien ah bueno pero no tiene un palo hay 500 mil hay uno 500 mil ese 500 mil cajera cajé no pero no quiero ver más pero mira moni por suerte ya nos vamos porque no doy más de dolor de espalda no doy más yo no doy más qué tal sí pase pase está habilitada pase señora no es mala onda mala onda efectivo tarjeta oh efectivo no no la sube no no me la sube a todos cuánto trajo usted de estas si sabes mucho del detalle pero no hay vuelta de tuerca no donde está la vuelta de tuerca no trajo bolsa para querer bolsa es la caracterización de la personalidad nada más por ahí eso hace reír simplemente ahí viene el chiste sí también va a querer hacer un retiro efectivo bueno por eso lo hacemos después que terminemos el pase de la compra no se preocupe eso también se da todo se da los 7 de descuento van hasta las 3 de la tarde y son 9 menos 5 y nada es ridículo nada es como estar en un supermercado sin ir sí y viste que yo pensé que lo de listorti se va estaba como atado sí pero no es lo mismo da lo mismo que compraron bueno 500 mil 500 mil bueno no merece ganar plata por esto no merece en serio te lo digo no quiero que siga ganando plata con esto no quiero fortuna está haciendo sí ya sé ya sé y bueno y bueno ¿sabes qué? le voy a llevar un currículum a Seba a él sí 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 puede estudiar en su universidad bueno 19-11 tome este 10 y vamos a lo mío claro 10 sí 10 ¿quién es? ¿quién es? ah pará primero ahí está congratulations gracias ahí está oh me lo saca de encima esta materia ¿quién es? ¿quién es? este es el posteo el posteo es así no es que no está retocado esos ojos esos ojos son conocidísimos está ¿cristianu? no 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 está muy lejos creo que está está agradeciendo las cejas mire los ojos caprarola no la mirada mirada dura a lo mejor ay no sé ay tal vez me va a tener que hablar de este hombre Hernán Piquín Hernán Piquín ¿gusta de Piquín? no Piquín parece ser bastante ortiva sí esa es la palabra pero también hay que ver su Instagram su historia su padre su madre que come claro esa rompe con ¿con qué la rompe? con un bailando que lo gana con ¿quién es? esa sí ¿quién? ¿cómo se llama? ay Piti la número ay no la tapé bien no la tapé pensé que iba a alcanzar con esa tapada mira Piti epa todo eso es tuyo Piti y sí y sí es de ella sí es de ella pero tiene Photoshop la imagen igual compro Piti sí claro sí una más a ver ah este es Cosa el Laucha sí pero ¿quién es? ah el Laucha no no yo necesito el nombre voy a estar quiero estudiar Laucha quiero ah bueno entonces póngame por favor ahí se ve el nombre Lautaro Di Santo no Di ah youtuber sí ahí se ve el nombre Lautaro abajo buscale buscale el nombre Lautaro Di Di Santo ahí Di Carlo Di Carlo Lautaro Di Carlo bueno si por algo me inscribí en esta prestigiosa universidad es por estos personajes para saber más de Lautaro Di Carlo que se va a meter en otro lugar de mi cerebro sí tal vez le conviene Piquín no sí después vamos a ver bueno hay fotos de la familia de Seba ¿en dónde? y las oyentes que mandaron ¿de Facebook? sí no sé de dónde creo que son de Instagram hola mamá no pero eso no estaba en Instagram si nosotros lo vimos Seba Colazo pero no pero oh papá pero Benita Mercedes mamá todos ¿cómo segan ahí? Benita Mercedes de Salm ¿quién es? ¡uh! ¡ah! ¡qué genio! ¿quién hizo esto? 67 se cumple la mano ah y lo buscan a lo mejor por ah escúcheme alumno venga para acá venga para acá es que yo no sé vamos a poner bar no sé googlear así como google a esta gente ¿cómo sega eso? usted tiene un 3 no deme un 2 y tiene que venir a rendir colazo quiero quiero rendir la mamá de colazo esa era Benita de Disanto sí bueno vamos ahora sí a ir a una canción y después el Doña Rosa bueno arrancamos con Guido Katska sí que nosotros nos hacemos eco de lo que él hace pero después vamos a ver que el rating la tiene peluda es como sí viste como que ves el problema y decís pero pará esto tiene que medir 80 puntos de rating y no es tan así no es tan así pero cuando estaba la tarde le iba mejor un poquito más tarde tal que no tengo esa data pero me parece que sí porque ahora hay tanques tanques lateros que te destrozan analmente no, el tema de la lata es terrible la lata no, no no respeta nada no respeta historia no, no viene un turco en una lata se lleva a punto todo es un camión que te pasa por arriba y dice ¿quién es este? Tinelli está reinando Tinelli y dice soy doctor milagro pero no te conozco doctor milagro y Marce es una inminencia así ahora me vas a conocer Jope sí pero bueno vamos a defender lo nuestro lo nacional Alfredo Silva que perdón está en Bienvenidos a Bordo muy fuerte viste que lo llamaron hace poco sí y al toque ya le dijeron vení al otro día el otro día el otro día Totti Silberto no es más espaciado como para elegir una comparación a mí me parece que Alfredo Silva con cualquier programa hace eso sí al programa al que lo invites termina y la producción dice che llamémoslo mañana porque tiene buena vibra buena vibra es rendidor en el sentido de que te es responsable te asiste sí es ubicado no es esos que te avasallan y tratan de todo el tiempo de llamar la atención él se corre y después cuando tiene que hacer lo suyo la rompe por ejemplo nosotros cuando lo invitamos me acuerdo que él al toque dijo que sí y venía de Mar del Plata te acordás de dar un show no me acuerdo de donde venía pero venía con la camioneta vino sí subió acá bueno con un olor particular porque venía de caminar mucho pero la rompió todo sí re bien qué tenés que decir eso y bueno Silva en este caso haciendo reír a un participante tira un buen arsenal de chistes con mi mujer siempre hacemos la posición perrito la posición perrito hacemos tanto la posición perrito que a fin de año le tengo miedo a los cuentes te digo la verdad pero no te puedo no reír con eso es un compilado los animales prescientes en las catástrofes sí me acuerdo como aullaba al perro cuando me propusiste casamiento no 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 pues hay que ir a mi casa mi mujer en la cama con el sodero no 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 que querés me dice así pago la soda otro día llego a casa en la cama con el paladero no y bueno me dice así compro el pan y así pago el pan un día ella llega me encuentra a mí con el carnicero ¿esto qué significa? yo también quiero colaborar con la casa ¿por qué hablo así en ese momento? qué gay raro tiró ahí llegó igual ¿y se reía la gente o no? sí todos se ríen mucho y lo que me llama la atención también que decimos siempre es que son tres chistes que no conocía todo el tiempo todo el tiempo saca eso pero bueno qué linda la peluca como le queda montada ahí a mí me parece que es fundamental el tema de la peluca pero la peluca la tenés que sacar en la mitad la tenés que agarrar por sorpresa la chica en el momento haces tic si no te ven y dice no tengo que mirar la peluca claro, claro bueno también de estrenar un juego ellos estrenan uno o dos por semana Migliore nada no se fue Migliore ya desapareció la tristeza Migliore debe ser yo creo que ya tenía un contratito firmado él por ahí también se ilusionaba y decía lo sacan rápido de un día para otro tenés una exposición tremenda estás en todos lados pasa que él más allá de atajar penales o no no dio nada desde la parla y bueno tal vez por eso también duró poco el juego por eso me parece que si tenías un arquero ya hemos dicho era sacone era sacone el flaco sacone este juego se llama punto nieve lo explican ahí mira tienen que romper tres huevos solo la clara batir y llegar al punto nueve pará vamos no pará frenalo a ver si quienes están ahí dan breitman dan breitman tapari rodrigo tapari si y esa chica rubia chara y len si luli drogsek era esa chica la drogsek lo vi alguien más y vi drago a ver sacale 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 porque había alguien ah no capristo capristo la negra capristo capristo gana porque se lo tienen que dar vuelta en la cabeza y no tiene que caer si no cae sobre la cabeza esa digo que es luli drogsek claro si no caes punto nieve en un minuto y medio le tienen que dar duro está bien eh lo está haciendo bien uy mechal está intratable y tapari también pasa que no tenés que quemar naves antes de tiempo no está bien pero como sabés que está quemando naves o que tiene una super a ver ah excelente dragón este todo bien este luli drogsek saca por luli drogsek el juego es bueno o no y ahora voy a ver si le caigo en la cabeza si ves no ves que no se la tiran no y el chiste obvio pero el chiste es ese pero capristo ya sabe que está a punto nieve excelente y pero y ahora ni siquiera breyman no me pasa que ese busito está nuevo y pero si yo es lo que yo pienso también eso boludo tapari por qué lo llaman tanto a tapari estoy rezando eh a ver se la juega se la juega ah bueno y ellos le dan punto lo que el otro no y pero pero el juego si o sea enchastra gente enchastrate poneles un no se un repasador debute y despedida para este juego me parece y seguimos con Ailen Bechara porque fue su noche ya arrancó bien con esto si pero te voy a presentar la mejor encestada en la historia no del programa del básquet internacional pero está Jordan ahí en el medio está seguro correcte Jordan no te juro que es la mejor eh porque es distinto igual porque es en una maca Jordan no está en una maca no está en un estudio de televisión donde estaba tapari abajo Jordan estuvo con tapari no me pasa que nunca no 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 si hay hay por qué cosa mejor qué es lo que tiene de lejos repentización si ante algo que parece que no tiene vuelta atrás magia todo tiene mira una vez más para mí lo está llevando mal ya ahí una más ok mirá hay repe obvio en el porque nadie lo había hecho así el programa de las repes no mirá 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 lo que hizo le da con el excelente mirá lo que hace porque aparte parece que la tuviese pensada no eso está practicadísimo para mí lo lo hizo muchas veces fue a la plaza con un columpio claro y puso ahí un tacho y lo hizo porque todos como lo veíamos la única manera que encontraban era llevándolo en la punta y dejándola caer ella lo lleva en talones con una seguridad que parecía que no había manera porque en talón no tenés manera de soltarla salvo que pero ella sabía que iba a hacer eso mirá las piernas bien rectas juntitas y le pegaba más fuerte se iba al carajo él le teó a Jordan con el peor de las damas seguía chupando entra medio sucia la ola pero bueno que bueno decí que no hay una disciplina como para que ellas realmente tengan un futuro en esto una disciplina así la fiba la fiba de básquet se juntó y se echó compren hamacas miren no sabió que era algo pasa que como se juega contra quien yo creo que hay que hacer cinco hamacas por lado que sea igual pero en hamacas igual de básquet cinco y van tirando todo el tiempo y se van chocando las hamacas no sé problema de ellos pero bueno te hablaba del rating vamos a una apertura antes predicciones del rating ya ves que tengo una apertura de esto ah si que me han mandado bueno para mañana pero igual vos sabés que el rating que predije el día de ayer queda para mañana queda para hoy porque no estuvo Tinelli otra vez y escapó como rata por tirante pero de que escapa de Bolivia de Argentina a Bolivia pero no podés escapar de todo porque si empezás a escapar de absolutamente todo lo que pasa no podés hacer programa pero no ya no quiere ir a trabajar seguro debe estar uff debe estar intratable pero bueno no está de mal humor si viendo el rating yo me quería centrar en Bienvenidos a Bordo que fíjate compitiendo con la voz 21 contra 3-6 y esto esto va más allá de Bienvenidos a Bordo sobre el final del programa te voy a mostrar lo que está pasando con Canal 13 porque no funciona nada nada Barassi para mí Barassi es la isla está bien pero es una isla de 8 puntos no es una isla de 8 puntos o de 7 7 y pero pará hay alguien alcanzando a Canal 13 digo a Canal a Telefe decís no no Telefe está arriba lejos ah de los de no hay un tercero tampoco están como muy separados todos no hay competencia claro realmente está poco entretenido también para ver quién gana hoy o mañana pero bueno 3-6 es fuerte también estaba Argentina ahí haciendo mecha claro pero yo necesito saber una predicción no sé si de bienvenidos a bordo si de la voz de la voz o de bienvenidos yo no sé yo la verdad que no quiero andar claro a las ánimas dándole que diga lo que quiera esta persona este ser bienvenido bienvenido a bordo ah bienvenido a bordo bien si cuando otra vez el mismo de la otra me quedé acá no te me gusta 5-2 5-2 5-2 no repito tanto está no estaba en pantalla si ah estaba no porque abrí los ojos y no me vi 5-2 claro sube un poco más porque no está el partido no sé no está bien no entiendo la lógica de esta persona ese es un ente si se sabe algo más este ente no no tira info gangoso murió bajo las vías del tren si en 1984 ojalá fan de Severino Varela que lindo ojalá que vuelva así y le puedo hablar un poquito de su vida pero no sé si obvio obvio me gustaría hay que jugar hay que jugar ayer fueron 35 años de la final no sé si ayer hubo hoy pero de la final de Argentina Alemania México 86 bien viste que nosotros los argentinos estamos a futboleros agarrados uñas y dientes a México 86 y lo que pasa es cuando dicen no sabe cuánto pesa la copa el mundo si vemos la cantidad de argentinos que no saben cuánto pesa la copa el mundo el último son estos son estos que la mayoría estaban vivos y Ruggeri en un momento contó cábalas yo creo que esta la hemos escuchado pero la verdad que las cábalas de ese team me gustan y por más que la cuente de nuevo no linda la cuenta distinta dale esta creo que la conocen después íbamos caminando al vestuario no sé si vos te acordás y nos sonaba el teléfono no entrábamos al vestuario sonaba el teléfono tenía que ir atender el tata el tata y que tenía que decir el tata hola hola y nadie nadie respondía que yo para mí ya era de Bilardo de alguien que lo había armado y es verdad que cuando sonaba siempre y es verdad cuando no respondía el tata lo tenía que putear el tata lo tenía que putear cuando no respondía es cierto si lo puteaba y ahí recién entrábamos a cambiarnos a jugar el partido a una final o cuartos o semis parece que pasó la primera vez en el partido contra Corea que llamó a alguien evidentemente alguien se equivoca y llama y cuando atiende el tata le cortaron porque era equivocado y seguro que había alguien anotando diciendo Carlos después del partido dice che contame todo lo que pasó bueno Cuchufo pisó una cucaracha y después repitiendo llamó ahí al tata Brown yo tengo una idea viendo esto se me ocurría de por qué servía tanta cábala para mí estás pensando en la cábala no tenés presión de que te labura el bocho con el partido es que cuando entras en el mundo cábala si ya hiciste todo si ya gané ya está gané tenés una confianza por la nube porque ya puteaste a alguien que no llamó Justi dice ya planté mis caramelos de limón por todo el estadio que era algo que hacía Justi también porque tendrían que comer caramelo no sé por algo de la altura listo ya habían escuchado a ellos de Tiger y gigante chiquito de Sergio Dennis yendo en el micro es que a ese nivel a ese nivel decís bueno 4-3-3 o lo que sea y ya sabés a qué vas a jugar y ya no está bien lo que pasa es que te lo doy vuelta va un ayudante Bilardo quién era ayudante Bilardo y no sé estaba ahí Pachamera no Pachamera médico Coso el de los bidones Galíndez va Galíndez a llamar y no puede no anda el teléfono no suena el teléfono antes del partido bueno pero ahí parece partido si se pierde el partido ahí bueno pero te tenés que buscar cábalas realizables claro caramelo y limón siempre va a haber caramelo no va a faltar bueno vamos a Cande Tinelli que finalmente habló acerca de esta copia que había hecho de la vida de otra persona si y respondió esto en Instagram no la conozco que diga no conoces que si yo soy su asesor le digo no no tengo idea que está hablando esta chica esta loca que me copia a mí más o menos porque dice no tengo tiempo para pelotudeces y gente que quiere fama me aburre no copio a nadie un puto tatuaje en la jeta que me lo volaría de lo pedo de Roques ya ahí al insultar tanto significa estás enojada porque te acaban de descubrir si te descubrieron si no no te enojas no iluminen a personas que están en la oscuridad ella está en la oscuridad o sea esto es de manual yo lo pienso en la salud de mi mamá ahí te tira como por la cabeza no me jodan con esto claro todo lo demás realmente me parece irrelevante posdata la vida es la que sucede fuera de las redes sociales lo dice en una red social o sea tiene mucha presencia ella en redes claro vive de eso y bueno me parece que habla por sí solo lo de Cande para mí se equivoca para mí ella tiene que decir esta chica me copió absolutamente todo yo tenía primero el tatuaje ella se copió el tatuaje claro claro porque aparte cuando dice gente que quiere fama en realidad la otra tiene más seguidores la otra le va muy bien también sí yo creo que hay un problema en la familia Tinelli ahí sí Marce ella no Tiki anda bien y me gusta que dice el tatuaje pedorro y acá tiene un kit el kit es de ella bueno soltemos a Cande Tinelli cada uno hace lo que quiere y no hay que criticar a la gente pero ya lo hicimos no no lo hicimos lo hiciste vos hace de cargo el mundial el mundial es el mundial de chivos es el mundial de chivos sale a veces en dos pelados compita con su mopa compita con su mopa y si puede gánele a Lizorti tenemos bidones de agua Silvia Azuler come lenteja el mundial de chivos está empezando vos votalo en Instagram bueno semana de copa y semana en donde se definen los finalistas de junio esta semifinal que es Paolo el Roquero versus Nacho Bullián te acuerdas de Paolito ponle a ver un poco de audio ah ahí está no me acordaba cuál era sí ahora sí este que tiraba salame acá tiramos los salames qué final qué semifinal porque Copa 2 está en pie a sola como periodista yo te recomiendo a ver a ver cómo está la votación claro cómo le ganás a eso qué querible que es rockero el Paolo no pero yo te digo cómo le ganás a ese cómo cualquier chivo del año le gana a ese mirá lo que te digo en serio es eso yo creo que no hay uno que lo pueda ganar bueno va a estar en la final bueno y del otro lado están luchando Lizorti contra Aventura eso se va ya está ya está en la final cerramos la votación la copa que se juega esta semana dice David que es esta mira la copa Alberto Penayo que es quien ayer decía que había que cambiarle el nombre a Ortiga a la Ortiga que reacciona muy bien a una pregunta complicadísima sobre todo para un político Penayo presidente es un político ¿de Santa Fe era? no de Posadas acá ahí está Misiones exactamente bueno ¿quién se va a alzar con la Penayo? sí ayer ganaba esto más tablas que laburo hace David ¿cómo me salvó el doctor comienzan a ser la mística copera listortiana? ¿qué era esto? me olvidé el doctor papa la papa la papa frita ahí está y está bueno lo que dice mística copera porque ya tiene una copa obvio ahí está bueno digo le costó pero una vez que rompe y gana una copa ya no lo para nadie no lo para nadie Lorena Paola también quiere copa mirala hola mis abuelos ¿cómo les va todo bien? acá yo desde el vicio del parque mi sesión de camita solar obviamente después cuando me preguntan ¿dónde tomás camas solares? en el ¿quién te pregunta? sin duda las mejores camas horizontal vertical lo que vos quieras facial yo aquí tengo toda la carita y tomo el huevo una vez por semana con todos los filtros todo bien 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 cuidado ¿qué persona es? ah bueno desde el lugar de los hachos está bien lo que está haciendo sí 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 pero el audio es pésimo el audio es pésimo falta respeto para el lugar pero no se puede microfonear pero cualquier celular toma mejor o la cama solar por ahí interfiere ¿no? los rayos eran temas de los rayos temas de los rayos sí pero bueno una Lorena Paola también muy sexy sí bueno está bien que venda eso en la cama solar y devela su secreto porque la gente le pregunta ¿dónde toma cama solar? sí es algo que se pregunta mucho cuatro cinco no es un cuatro tres cincuenta tres cincuenta bueno siguiendo con ¿no? ¿qué? candidatasa Mercedes Ninsi zapatillas vende mirá no entiendo por qué candidatasa ¿cómo puede ser? ah 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 en todas las notas justo las zapatillas son comodísimas no se me escapa nadie a todos los que quiero agarrar para entrevistar en el móvil los agarro mirá las que divinas que son además son re elegantes se me escapa parándote corriendo se me escapa ¿quién? el de allá está re lejos y lo va a alcanzar con esas zapas esa pareja que es Bill Clinton y la mujer Bill Clinton y un amante y puede agarrar la nota claro bien dejó todo porque podría haber agradecido gracias por estas zapas pero lo usó con su con su labor no obvio y aparte a mí me redan ganas de usar esas zapatillas porque tienen una mística obvio evidentemente y viste que uno de chiquito decía estas corren rápido corren rápido esas zapas porque la veo bien sí sí es parte de su magia de la magia de Ninsi así que le voy a dar un 7.50 es un 7.50 7.50 me parece que no tenía que haber frenado para hacer el chivo si estaba persiguiendo a alguien porque casi que se le escapa pero bueno no pero me parece que al final era un chivo nada más y cerramos con el chino D'Angelo sí uno de los responsables del bajo rating de Tinelli no no para bueno la risa del chino D'Angelo no está funcionando no está bien pero cuando estaba arriba no decíamos nada que era por él no pero vos le pusiste la lupa a la risa este año de D'Angelo el hua 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 no está bien no está bueno yo tengo una pregunta no lo he visto pero cuando arranca el programa ¿él hace esta? no y bueno no hace esa no baila así y bueno listo ahí lo tenés le prohibieron hacer eso y se fue todo a pique todo el carajo como el moño así pero sigue aprovechando y ¿es gracioso para hacer chivos? míralo míralo aprovechá a comprar los mejores precios con la mejor calidad qué barato igual yo lo haría ¿sabes qué? uh toma bailá con esta servilleta pero bailá así con la servilleta ¿qué le dieron al final? ¿podés poner un congelado de servilletas, papeles el botín ¿por qué es un botín? acá un atraco a ver al final aparecen todos mirá cómo te juega con la cámara wow esos son alcoholes acércate un poquito porque hay unos alcoholes ah hay un detergente ¿qué es eso de limón? un detergente eso que quiero saber sí un liso horn sí claro y eso es los del medio bueno sí sí ahí hay para ¿cuántas aguitas hay ahí? ¿cuántas hay patas ahí? cuatro lucas como mucho no menos ahí para mí tenés sí más cerca de mil y es seis lucas seis lucas cinco mil quinientos y son marca EIT es caro pero pará el costo ese EIT sale trescientos pesos el alcohol en gel es caro quinientos 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 ese bidón ¿cuánto sale ese bidón? ese está trescientos tres quinientos me parece está bien está bien ahí está la franelita abajo la franelita los jabones bueno ¿tiene algún personaje el chino de Angelo? no hace personajes ¿no? no recuerdo seguro algún bolito alguna cosa rara le voy a poner un cuatro no menos un tres cincuenta ha ganado entonces Ninsi no pero fue una paliza ahora hay sorpresas la apertura obviamente no es una sorpresa y después sí vas a ver son tus zapatillas son tus plantas tu terraza son tus fotos con famosas es Daniel Gómez Rinaldi ¿cumpleaños? no no salto hace mucho que no saltaba obviamente esto tampoco es la sorpresa pero es un salto que hizo hoy ¿no? lo que pasa es que no es la sorpresa pero de alguna manera a mí me sorprende que siga estando en tan buen nivel es que es Messi nos acostumbramos a ver golazo de Messi es como Messi es sorpresa no tiene treinta y cuatro años treinta y cinco no treinta y cuatro treinta y cuatro decís ¿cómo puede ser que siga en este nivel? y bueno ahí lo tenés a Daniel mesiánico este salto le surge una competidora y una compañera de trabajo que se llama Maya Chakra que está en Canal 9 está en el programa del cocinero de Ariel Rodríguez porque un seguidor me dice va me manda cosas de ella que está haciendo algo parecido ¿no? bueno está haciendo esto por ejemplo en el mismo en la misma puerta ¿no? esta chica la retengo de Versus puede ser ¿por qué usan todos ese estudio? no sé pero este es nuevo esto no se hizo nunca y a mí me parece que Gómez Rinaldi cuando lo dice ¿qué están haciendo? hija y encima esto lo hizo hace poquito ¿no? el 16 de junio vamos a Abril en Abril ¿le revolían siempre cosas? ¡no! hace la de Daniel en el estudio 4 perdón que nos perdimos esta información pero ¿esto? ¿pero esto es un guiño o es una mojada de oreja? es una mojada de oreja directamente es una mojada no es como te admiro y es un homenaje es como voy a por vos aquí estoy yo claro ponela de nuevo lo que pasa es que ahí no tiene ni para nada no, no, acá tiene más simpatía pero si las manos las manos están mal los pies están mal pero yo ahí veo que alguien en dos meses puede estar llegando pero ¿sabes el salto que te hace? lo que pasa es que veamos el otro ¿el de Daniel? no, no, el otro salto ahí veamos otro salto que era un desastre ah, el cae mal sí, cae con miedo bueno, por ahí Daniel si realmente tiene hombría o es una buena persona no hombría si es una buena persona le diría vení yo te enseño sos compañero de trabajo mirá lo que estás haciendo los talones para acá y eso no, estás loco una vez hay que ser humilde que esta chica haga un salto así a lo mejor pierde el trabajo mira, ah no mirá la distancia no, todavía no todavía no pero pero interesante sí y me gusta porque Gómez no ha hecho la de que le revolían en el saco eso es algo de ella claro sí que no me gustó era medio desprolijo pero bueno era desprolijo porque se lo tiran mal ¿lo podemos ver otra vez? sí, claro, claro no se lo tiran bien ah, la culpa es el esa salta y se lo tiran abajo qué chivo raro no tomás le revolía el saco y dice chivía esto vamos con una investigación del aprego resulta que el aprego me dice me cae ¿qué anda mirando? me cae en las stories de Oriana Junco sí que ella dice que hace saludos por guita sí ¿no? obviamente no lo dice tan directo entonces la aprego no va que va y le pregunta no va que va y le pregunta y hace esto y ahí tenemos la dice hola Ori ¿cómo hago para tener uno? 5.000 con video ni siquiera le pone un corazón ¿no? no, ella se la pone ella claro no muestra simpatía a la hora de responder que te dan ganas de decir bueno claro o sea no le dice los segundos los minutos nada no, pero le dice hola claro le dice hola ¿cómo andás? mirá, es esto mirá, esto se trata de que yo te pasa claro debe recibir 10.000 pero igual me gusta también el hecho de son como las viejas estrellas de Hollywood medio inalcanzable como un Sinatra claro tiene que contestar así tiene que contestar así Marilyn Monroe ahora 5.000 un saludo a Oriana ya no sé que es caro o no yo no tengo idea no me parece tan caro no es tan caro pero no tirá la plata pero si es un cumpleaños ponele estás haciendo y vos me regalás pero por 5.000 pesos sí que te compras un busito algo más lindo que un regalo que un saludo uy yo ya compré el saludo no bueno sabés que Mariano Martínez que ayer veíamos que era hateado fuerte por hacer un cover de Cerati dijo tengo más bien e hizo un cover de Luis Miguel en este caso medio se cubre de la hateada porque incluye a una niña que no se sabe quién es la usa de escudo humano claro mirá y la niña aparte la gasta bastante ahora te puedes marchar la por le pone ahí se la ve ¿no? mir de luca es la chica la que se coroce sí ah no soy guadilú ah soy guadilú no sé quién es ah pero ahora vamos a ver por lo menos se fue un estudio lo que pedías ayer vos esto es así es que tu buen tema si hubieras respondido cuando te llamé acá está bien eso es lo que tiene que hacer sí si tiene ganas de hacer esto es esto acá está tomando clases de canto para mí se quiere lanzar como cantante ah puede ser hoy apareció sí claro claro si tú supieras lo que yo sufrí por ti no pasó para arriba teniendo que olvidarte sin saber por qué el hater que iba a putear sí acá dijo ay no puedo cómo me muevo acá hay una menor que canta bien la comierta igual está sí los dos son una basofia chao comprense una vida voy a arruinar a esta nena a ver qué más de él aléjate de mí no hay nada más que hablar también también los dos contigo yo perdí ya tengo confianza me gusta más esta sí está mejor hecho porque aparte es más arriba el otro era más bajonazo todo el video y el tema el otro era inentendible sí bueno Mariano Martínez que esta vez no no fue trending topic o sea como que la gente empezó a comprar se vino el disco va al disco temas temas y después el hater el mismo que lo puteaba va a estar en Vélez diciendo obvio Mariano bueno vamos a Vélez Vélez oh mierda Vélez Sánchez 2024 poné anotá 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 está bien ah este que ayer lo teníamos porque en realidad sucedió ayer este hecho y no lo vimos no entró por tiempo Selfies caruchas de Pablo y Loutard campera esa pose es hermosa mucho botox mucho tanto hasta salir de su cuerpo bueno Selfie Selfie otra vez con esa bufanda interminable está bufandeando a pleno a pleno y me gusta este estilo biloutiano acá le queda mejor porque la campera si bien es infladita y más joven él la luce bien es negra le encuentra la vuelta a esas bufandas sí dice lunes helado pero con mucha energía junto desde las 6 bueno y tira esta desde las 6 claro hace un chiflete cuando sale de la casa ¿sabes que hay que averiguar? todo ¿dónde vive él? sí y hacer el detrás de escena de la selfie si hay algún oyente que puede hacer ese laburito que se plante ahí se esconde en la escalera y cuando aparece tic pará pero se esconde a qué hora porque si él tiene ahí si el vecino si el vecino tiene que estar desde las 5 4 y media si a las 6 va a laburar está bien llega medio sobre la hora ah ok habla de deporte no tiene que hacer una preproducción tan grande me parece después tenemos que averiguar bien todo viste que te dice hace 8 horas y dice hace un día que se la sacó claro así le allanamos el camino a quien lo haga te decía yo te recuerdo que tenemos una apertura bochini que está ahí esperando y no se usa pero no hay yo te recuerdo no hay info de bochini ya va a aparecer algo del bocha te había dicho al principio que canal 3 está mal está mal está mal en general y hoy se despidió del club de las divorciadas una de las figuras estelares que era la rampolla y nos quisieron hacer creer a todos los argentinos no que que tenía otro trabajo y que ya esto estaba pautado a mí a mí estaba pautado que si le iba mal de rating iban a sacar uno de los sueldos más altos o que la rampolla escapa salta de este barco que ya está hundido lo que pasa es que me llama la atención también lo rápido que se están levantando los programas el de Fabiani automáticamente duran dos meses en chau chau y lo que pasa es que para mí hay un ahí está el tema monetario cuánto duró el año pasado el de Soledad Silveira dos meses y bueno pero hay mucho sueldo o sea imaginate pagarle la fortuna que le pagaban a Ches Kristoff y decir yo estoy poniendo esta plata en un tipo que no me trae nada no me trae nada pero no fue Kristoff el culpable de eso no me trae nada fue el juego de las medias sacalo Adrián dice co de vida el juego de las medias no funcionó vete tener el culo vos y las medias a Kristoff pero bueno la rampolla se despedía de esta manera es Alessandra que hoy es su último día aquí en Argentina porque se vuelve con su proyecto Australia sabíamos que este día iba a llegar no queríamos un placer y un honor enorme para todos no 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 muchas gracias bien tirar Australia por la buena onda el cariño las sonrisas y toda la cosa buena no nos mientan a la producción a todos ustedes podemos seguir a rampolla después a ver si hay algo de Australia obvio son flores de cementerio ¿no? la semana que viene se los dan a ese las mismas flores y ya donde bajó las flores en realidad era un actin es de todo que incómodo todo ojalá mira lo que gastaron en esa escenografía no hagan escenografía hay gente que no tiene para comer y ustedes hacen eso no hagan escenografía no se la jueguen por nada a ver 27 3 piezas que la verdad es que impacta muchísimo proyecto ah el proyecto este claro a mandar esas herramientas y esas cositas que pueden ayudar así es que continúen con todos los éxitos del mundo sigan sigan sin mí ustedes así que felicitaciones y muchas gracias por tener ¿qué felicitaciones? por el conocimiento pero también tu calidez como mujer como persona van a reemplazar para vos con alguien si si ya está va a venir un sexólogo para mi va a venir el papá de Kunesov ahí está Pato quiero aprovechar Pato cobra mucho menos ah ahí terminó Pato cobra mucho menos que Rampolla Pato va gratis Pato es un cángel me gusta el hecho fundamental de tirar a Australia me parece que le da una cierta legitimidad que no hay y me hace acordar cuando Gazaya se bajó si que tenía algo en Nueva York algo en New Jersey New Jersey nunca hizo nada si 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 Australia en realidad es su casa en Balvanera por él o donde sea pero bueno no hay más Rampolla se acabó Rampolla lo que pasa es que igual en dos semanas termina este programa si y lo estuve viendo un poquito de costado si están optaron por el morbo fuerte o sea el club de las divorciadas es me fajan mi esposo me fajaba bueno es que está haciendo eso Canal 13 porque el programa Mariana Fabián y a la mañana también había virado hacia casos policiales si si la verdad la energía que están emanando es muy cacosa muchachos y muchachas tratan de empatarla con sangre claro cuando al principio habían arrancado nada porque el punto G que punto G me cortó con un cuchillo claro ahí va bueno y otro programa que ya está confirmado que se termina que va a ser en julio el 9 de julio si no me equivoco es el de Mariana Fabiani claro y quien va a reemplazar ya hay reemplazo mira que raro esto mira que raro esto pero Farabi es todo tan raro no 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 vas a llegar no no me emociono Monchi Balestra no Marote ponete los cortos no 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 estoy muy feliz de poder decirles que muy pronto vuelve nosotros a la mañana por el 13 gracias por tanto mensaje bueno o sea lo habían levantado violentamente lo levantaron para que entre Laurita igual dijiste Marote ponete los cortos y vuelve Santiago Seyenne y toda la vuelve Dente no Dente no sé tampoco está haciendo un super éxito no no es verdad es verdad vuelve el muñequito y por favor Sandra Borghi pero que tapaujero esto no que raro que raro están medio desangelados porque todo lo que hacen les sale mal les sale mal exactamente pasa palabra lo dejan ir y le va mejor en otro canal pero esto es para hablar más largo mucho más largo ¿qué está pasando en Canal 13? nosotros estamos haciendo unas charlas obviamente en la calle para el tema del protocolo ponemos unas mesitas en la esquina el que quiere se sienta y seguimos hablando pelotudece como esta la gente parece que tiene frío y no viene bueno pero el café lo invitamos nosotros así que bueno súmense estas charlitas post programa 1956 la gente ¿qué tiene para decir? mucho lo de Colasso fue culpa tuya a mí no me jodas es verdad yo lo propuse tu sargento cabral Mariano Martínez dice ella a la chica que le salgo a la vida total total ¿y esto qué es? ¿esto es esto? ¿qué es esto? ¿es algo? este es el camino de cómo encontró la foto de los padres de Seba a ver claro Seba Colasso bueno entró a Seba Colasso sí pero ¿ahí hay qué? no y ahora en las que te etiquetan lo que te dije ay etiqueta yo no sé qué es eso eso es lo que me mata ahí apareció ahí cuando la vio a la señora se metió en la señora no eso no es no están enseñando nada en esa escuela es un desastre qué magia metieron acá este merece premio ¿y ahí tenemos premio? ¿hoy qué día es? ¿martes? hoy es martes sí hay premio mirá mirá este premio oh Giannichini mirá gracias Giannichini qué lindo sí 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 otro de Giannichini cómo pegó esto viral en las redes la historia del cordobés cordobés pero decía Buenos Aires dice cordobés sí pero decía Buenos Aires en su Instagram rajada acá rajada acá igual salió todo mal París sí salió mal Retin Cerdo a ver qué dice Robertito Funes acercame ahí dice las propuestas de Robertito Funes si no llegué aún es porque le hice una propuesta indecente al péndulo Miller y no la pesca fútbol debe llevar acento la U o es innecesario el caliente debate entre Seba Domínguez y el Kai Heimann en su retorno a la tele Gustavo Luteral le rendiría homenaje al nene que hizo de indiecito un cuarto y lo inspiró para siempre en primer grado fue la dirigencia de Boca revela que sí hay imágenes de la palomita de Severino Varela pero no las comparten porque todos imaginaron un golazo y la verdad que no era gran cosa viendo la foto parece que no es la gran cosa sobre la línea sí habló del barrio en apoyo a Mario apoyamos a Mario cagate de risa con el desopilante humor de Seba Colaso el arroz está a 35 pesos pero en algunos lugares está más caro y en otros más barato es verdad tú sabes mi padre hipnotizaba de verdad de hecho yo salí del trance el año pasado resulta que ni siquiera era mi padre al fin llegó el día del lanzamiento de la autobiografía de Connie Mosquera está aquí ordená acá tu ejemplar de por qué opino que no Sioni es mejor que Escola y qué me llevó a pensar de esa manera un viaje por la vida de quien les habla Connie qué cabeza te va para cualquier lado eso me encanta muy bueno Silvia curando chistes ahí en la mesa este por lo menos vio todo las temporadas yo olí ni y la Ramona volví a recordarlas algo viaje Hugo pelados qué es ah bueno soy la gelatina sin sabor más exitosa del mundo pelados todo junto todo junto como le dice a Migliore el precio de la escoria porque no dio mucho pero ya no existe nos dio mucho pero ya no existe llamame a mí suar para el horario central me como cualquier turco yo destroné a los changos de supermercados no sé lo que pasa es que digo la maca pero tiene que estar la chica esta sí la maca sola no se sostiene pero Dan Breiman se sostuvo porque casi se cae también es verdad ahí está quién es ah Tapari ¿por qué Tapari? pará pará ¿qué carajos hace Tapari? a tapa sí pero yo pensé que iba a aparecer la chica sí no está no está no tengo temporada para un puto tatuaje que ni me importa no ilumina a personas que están en la oscuridad la vida no son las redes ah los mensajes de la chica esta listo no me acuerdo ningún nombre escuela de juego de guido podría poner ahí muy bien sí y qué dice ahí primero te ofrecen rollo de cocina y papel higiénico después te ofrecen el detergente y ahí preguntas por el alcohol en gel pero solo te dan un pote y un lisoform mirá este meme cómo se para seguir saltando así Daniel bestia y vos maya chacra quién sos la cristiano ronaldo de Daniel y bueno puede ser que le surja una competencia así de dura ahí está el saludo de la prego ahí está 5000 con video colazo 1.200.000 resto del mundo pienso señor presidente los pelados necesitan un saludo de Oriana pero los muy barats no tienen guita comuníquenme con el pibe de mercedes inmediatamente es que lo pague él anda en uno el pibe de mercedes ¿ah sí? sí ¿en una buena? Estelita Aventura no qué lindo gorrito ¿le va a comprar? se mandó ¿le va a comprar un gorro? pará ¿y qué decía Chavo Alessandra? nadie me voy a Australia esto es muy pedorro Alessandra Rampolla ahí está me voy a ir dice ahí abajo escucha Marote volvió el rey y sol haciendo covers con menores hágame puchero de una vez en los pelados hay un dibujante con trazo de oro y pluma de diamante si estás aburrido y no podés pensar yo te recomiendo el arte de Fabián Salazar bueno ¿qué descuento me haces ahora por el lepto? ¿qué descuento? esto era por amor no por dinero así era ¿no? era muy parecido yo también lo imaginé así con anteojos pero era muy parecido claro, claro y bueno y bueno ya pasó al final eran miles actuales tampoco la pasé tan mal la verdad bueno 20.01 nos despedimos hasta mañana dale